Me acaban de avisar de una persecución aquí en el sur centro de Los Ángeles Una amiga me acaba de avisar de una persecución, vamos a ver que logramos captar de esa persecución Que se está llevando a cabo ahorita, vamos a buscar la persecución A ver que onda A ver que onda A ver que onda Pues ni modo, ya como vieron Yo cuando llegué ya estaba, ya se había acabado la persecución Y desconozco porque fue la persecución Y pues, pues ni modo Esperemos y para la otra lleguemos a tiempo Bye